No fue que yo te escogiera porque fueras tan bonita, no, no fue que yo te escogiera porque fueras tan bonita, sino que caíste al alma como una lluvia bendita para regar sequedades que la tenían marcita. Me bastó verte una vez para desear las caricias de tus manos y tu boca florecida de sonrisa, me bastó verte una vez y se me ensanchó la vida, se abrieron mil horizontes y soñé que me querías. Corrí detrás de aquel sueño como fiera en pura vecina y te cerré los caminos de libertad que tenías. Te los cerré con amor que del alma me salía y en tu mirada mis ojos se llenaron de alegría. ¿Qué de cosas tú me has dado? ¿Qué de cosas compartidas? ¿Qué de ansias apagadas en el agua de la dicha? ¿Cuántas veces en tus brazos me sorprendió el mediodía sin la conciencia del tiempo, de las horas transcurridas? Se han ido yendo los años y sigues siendo la misma y yo me sigo muriendo cuando otros ojos te miran y todo se me hace noche porque yo te quiero mía, mía con la misma fuerza de la juventud perdida. Si supieras cómo sufro cuando encuentro en tristecida tu carita de mujer que aún la veo de niña, si supieras cómo siento cuando tus brazos me abrigan, entonces mi amor supieras de ilusión y fantasía. No fue que yo te escogiera porque fueras tan bonita, no, no fue que yo te escogiera porque fueras tan bonita, sino que caíste al alma con tu ternura infinita y me enseñaste el amor, y me enseñaste el amor como no lo conocía. Gracias.